Es Yaritza y el Grupo Frontera que ahorita están súper exitosos, súper virales y todas las canciones están en los rankings. Entonces, es muy común que artistas de otros países hagan covers de sus canciones. Como Maysa Roca. Eso hizo Maysa Roca. Y vamos a mirar primero esta primera parte del video. Ella canta esta canción de Yaritza y el Grupo Frontera y la subió así a sus redes sociales. Gracias por ver el video. Maysa Roca tiene un bozarrón. Exactamente. Y la verdad es que ella es muy requerida en los eventos acá. Sí, sí, ya ha venido aquí a la revista. Porque usted, lo que es, la rocola andándome, esa roca, la canción que le pide, ella la sabe. Y me gustó mucho la creatividad de este video. Se subió al micro con todos los músicos de Pagongi y le puso su estilo. Porque la canción original del Grupo Frontera y Yaritza es en regional mexicano. Claro. Y ella le puso su característica y así su toquecito brasilerinho. Y ahí está. Miren, este fue el resultado. Lo subió a sus redes y etiquetó al Grupo Frontera. Y después, ¿cuál fue su sorpresa? Vamos a ver la reacción de Maysa Roca cuando descubrió que el Grupo Frontera repostió su video. Estaba revisando las historias de Instagram ahorita y miren quién subió el video que hicimos a su Instagram. ¡Grupo Frontera! Estaba revisando las historias de Instagram ahorita y miren quién subió el video que hicimos a su Instagram. ¡Grupo Frontera! Entiendo perfectamente la emoción de Maysa Roca y la comparto con ella. Qué bonito poder ver. Es un logro seguramente para un artista cuando miras a alguien, cantar su canción y que te reporte tu video. Claro, tal vez no lo hizo por ese objetivo, pero ahí apareció la respuesta. Y qué bueno. Y le está yendo muy bien a Maysa Roca. ¡Grupo Frontera!